Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos y todas después del sorteo, no? Hoy, el día de después, esperemos que alguno haya podido disfrutar de la buena suerte y haya podido recoger alguna cosilla, ¿no? Bueno, si no es así, no pasa nada, continuamos la vida, que no hay ningún problema, es cada día tan bonito como el anterior y tan bonito como el que viene. Y también hay que hacerse el ánimo y hay que continuar, ¿no? Bueno, estamos a 23 de diciembre, vísperas de las fiestas, esperemos también que estas particulares fiestas nuevas se presentan de otra manera diferente, por supuesto, seamos todos capaces de disfrutarlas de otra manera diferente. Y aquí estamos en Kiosco de Prensa, aquí en Radio Buñol, para informarnos de cada mañana en Kiosco de Prensa de las noticias que nos presentan los diferentes medios que presentamos a vuestra escucha, ¿no? Bueno, ya me conocéis, soy Cristóbal Laro, estamos ya casi, casi, casi metidos en todo el final del año y como cada mañana antes de empezar el paréntesis de las navidades y después año nuevo, pues antes de empezar ese paréntesis, pues continuamos con el último día laborable aquí en Radio Buñol para informaros de otra manera de la actualidad. Tenemos a los mandos técnicos a Raúl Martínez y ya sabéis que, por supuesto, agradecer que estéis ahí al otro lado informándoos de esta manera tan particular que ofrecemos y también ya sabéis que estáis invitados a comentar, a preguntar, a participar de cualquier manera que os apetezca, ¿no? Bueno, tenéis ahí los diferentes medios, el correo electrónico, el teléfono, tenéis la plataforma IVOS para escuchar el programa en cualquier momento, este y cualquier otro y también podéis escuchar y vernos, si os apetece, a través de Internet con la cámara que tenemos aquí en el estudio. Bueno, ya vamos a empezar el recorrido de los diferentes medios de información que tenemos a vuestra disposición y comentaros que en los periódicos en papel impreso hay muchas de las portadas que están ocupadas completamente con la lista de los premios de la Lotería de Navidad. Algunas de las portadas, lógicamente, no las vamos a comentar, pero el resto nos cuentan la Lotería de Navidad, por supuesto, con las diferentes imágenes aquí en la comunidad, las zonas afectadas, afectadas iba a decir, afortunadas, ¿no? Y también nos cuentan lo de los indultos al proceso de Cataluña y hay una noticia que a mí particularmente me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Que también aparece en un solo periódico una noticia que yo creo que es espectacular, pero en fin, parece ser que yo soy un tío raro. Nos cuentan que Juan Carlos I tenía entre todas las sociedades y los paraísos fiscales 82 millones y medio de euros repartidos en diferentes paraísos fiscales y en diferentes cuentas para que luego digan que ha regularizado. Algunos, bueno, iba a decir periodistas, ¿no? Pero no son periodistas, nos mienten a todo el mundo. Bueno, aparte de estas cosas, en los diarios digitales nos hemos encontrado también, como de costumbre, como cada mañana, un montón de noticias que vale la pena conocer para comparar con la información oficial, ¿no? De alguna manera. Bueno, empezamos por el diario.es, que nos cuentan. Bueno, ya sabéis que nos cuentan la milonga muchos periodistas, de que apoyan, bueno, muchos periodistas y muchos políticos, ¿no? Que apoyan al gobierno en la gestión de la crisis y tal, pero nada más lejos de la realidad. Mirad qué noticia. Casado pide a sus cargos que tachen al gobierno de mentiroso, incoherente y cobarde. Pues no lo veo una buena manera de apoyar la gestión del gobierno, todos a una, ¿no? Ante la epidemia que estamos sufriendo todos. Pero, en fin, ya lo sabemos. Bueno, también nos cuentan, este diario, junto con algún otro, nos cuentan, de vez en cuando, casi todos los días, los bulos que nos cuentan las redes sociales y algunos partidos políticos de derechas, particularmente sobre los bulos, ¿no? En este caso, me ha llamado la atención el de eldiario.es, porque nos cuenta, no, no son migrantes llegados a Canarias. Es un entrenamiento de un luchador de artes marciales senegalés. Entonces, imagino el bulo como habrá sido, yo no lo he llegado a ver, pero si están repartiendo por ahí la mentira de que los migrantes vienen de esa manera, como me imagino el vídeo de entrenamiento, habrá que ver la mentira como está llegando a la población. Pero, en fin, ya lo sabemos. Bueno, también nos cuentan que, ya sabéis que el Consejo General del Poder Judicial, nombrado por la mayoría absoluta del PP hace seis años, pues terminó su nombramiento, su actuación, hace dos años. Tenía que haberse renovado, pero el PP sigue bloqueando la renovación. Pero, eso no le impide que los jueces nombrados por el PP continúen convocando nuevas plazas en los tribunales. Por ejemplo, hoy, Lesmes, el presidente, convoca dos nuevas plazas en el Tribunal Supremo, mientras el PP bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Así, los jueces van eligiendo a los de su cuerda. Bueno, más cosas. Ya sabéis que a mí me parece que la ministra de Trabajo hay que ponerle una medalla todos los días, ¿no? Pero, en fin, como de vez en cuando algún periódico nos cuenta cosas, no, el resto no. No, la televisión y estas cosas no hablan de esta mujer. Pues nos cuentan aquí en eldiario.es Yolanda Díaz mantiene la protección de los trabajadores frente al polvo de sílice y amplía la lista de agentes cancerígenos. Una ministra que se preocupa por los trabajadores, una ministra de Trabajo que se preocupa por la salud de los trabajadores, me parece que es digna de aplauso todos los días, ¿no? Pero, en fin, a lo mejor soy yo un tío raro también, repito. Bueno, nos vamos a otro periódico, el Diario Público, y nos cuentan, como esto no lo cuentan en ningún periódico, porque, claro, todos están muy ocupados con las manifestaciones contra la ley de educación, pues no cuentan esta noticia. El Senado saca adelante la nueva ley de educación para blindar la inmersión lingüística y apuntalar la escuela pública. Bueno, pues la idea es buena. Aunque los periódicos nos cuentan solamente las manifestaciones en contra. También nos cuentan otro ministerio de aquí, del actual gobierno, el Ministerio de Consumo, bueno, Consumo, corta las líneas 902. Ya conocéis esa estafa que teníamos hasta ahora y que provocaba que 100 millones de cada año fueran a parar a estas líneas telefónicas mientras las pagábamos entre todos los usuarios. Siempre me pareció una barbaridad que estas líneas estuvieran cobrando esa barbaridad, pero, en fin, menos mal que ha venido alguien que lo ha cortado. También nos cuentan, esta noticia también aparece, o no, no aparece directamente. Los juzgados madrileños arrancan la investigación sobre las muertes en residencias con 90 casos y 20 centros. Van a investigar lo que ha pasado ahí, que parece que tampoco le interesa mucho a los periódicos y a los periodistas. Hablan solamente sobre las manifestaciones contra la eutanasia. Si están matando a ancianitos en las residencias, es como que no parece que interese mucho. En fin, contradicciones. Luego también esta barbaridad. Hablando de contradicciones, esta es absoluta. Ya sabéis que la Comunidad de Madrid, con su presidenta a la cabeza, Ayuso, habla maravillas del Hospital Zendal, este que ha costado el doble de lo que presupuestaron. Y nos cuentan, el Hospital Zendal traslada al Gregorio Marañón, un hospital público madrileño, a un positivo por COVID, por un empeoramiento de sus condiciones. O sea, el hospital este tan maravilloso que dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tenido que llevar a un hospital público a un enfermo de COVID porque se había puesto más malo. Agárrate. Nos hacen gastar 100 millones de euros más 20 de mantenimientos para un hospital que, cuando llega a una emergencia o un empeoramiento de la enfermedad, tienen que derivar a un hospital público. Bueno, pero en fin, hay un montón de madrileños y de españoles que piensan que hay que votar a esta gente. Votar con V. Bueno, también nos cuentan, mira, hablando de las manifestaciones contra la ley de educación y de los recortes y estas cosas. Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, prescinde de 1.117 profesores, entre ellos 388 de educación especial, dos días después de protestar contra la ley CELA. Bueno, cosas que vemos todos los días. Y luego también nos cuentan, para que vayamos enterándonos de cosas, la Audiencia de Madrid confirma el archivo de la causa por acoso al exabogado de Podemos. Leí del artículo y así vais enterándonos de más cosas. Vamos a otro diario, El caos en la red, y nos cuentan, condena a Mongolia por el Supremo. La libertad de expresión peligra en España, no teníamos ninguna duda. Cuando se detienen a titiriteros, revistas, periodistas, comentaristas, cantantes, raperos y revistas de humor, pues está claro que la libertad de expresión peligra, ¿no? Peligra si es que no ha desaparecido o está desapareciendo. Bueno, peligra si, por ejemplo, no tienes un chat que pides que fusilar a 26 millones de españoles. Ahí sí que tienes libertad de expresión. Esta mañana, mientras venía para acá, lo pensaba, ¿no? Si dices viva el rey, tienes libertad de expresión. Si dices muera el rey, ya no tienes libertad de expresión. En fin, que me lo expliquen. Bueno, el diario Salto nos cuentan, el sindicato de inquilinos considera obsceno que el decreto de desahucios compense a los especuladores. Léedlo y veréis por qué vale la pena mosquearse por estos arreglos para que les arreglen el saquito a los especuladores. Y luego, para que, ya que viene la Navidad y las cenas familiares, ya hay mucha gente que no se cree todavía la gravedad de la epidemia, mirar qué titular hemos encontrado en Canarias semanal. En Estados Unidos, un americano, allí, estadounidense, muere desde el día 12 de diciembre cada 33 segundos por COVID. Para aquellos familiares que no se creen lo de que no hay que tomar medidas también en Navidad para evitar que las próximas Navidades tengamos a menos familiares sentados a la mesa. Bueno, esto en las portadas de los diarios de Internet, los digitales, y ahora vamos a comparar con las noticias que nos cuentan en las portadas de papel impreso. Empezamos por el país. A ver, aquí. Nos cuentan, los fiscales del procés hacen un alegato político contra los indultos. ¿Verdad que, me imagino, los habituales de kioscos de prensa, que cuando terminamos de leer las noticias de los diarios digitales y nos ponemos a leer noticias como esta, por ejemplo, de que los fiscales del procés dicen, ¿y esto qué importancia tiene? Pero, en fin, a lo mejor con el tiempo entendemos algo. Aseguran que la medida no puede ser moneda política de cambio para lograr apoyos parlamentarios. Bueno, adelante. Luego, lo que os comentábamos, la lotería es imagen de portada de muchísimos periódicos, en este caso concreto también, y el premiado El Gordo. El Gordo reparte millones de punta umbría a Reus. También, el decreto para la ayuda a la hostelería, las ayudas a la hostelería y el comercio ascenderán a 4.220 millones. También, los permisos de venta de armas al exterior crecen un 650% para que luego hablen del derecho a la vida. El negocio de las armas está por encima del derecho a la vida, por ejemplo, por lo que veo, y mucho manifestarse contra la eutanasia, pero los permisos para vender armas continúan dándose y las armas no son para cuidar. En fin, contradicciones. Mucha gente que va a la manifestación contra la eutanasia y luego hace negocios. En fin, seis comunidades exigen un impreso para visitar a familiares en Navidad. En ABC nos cuentan, a ver, si abre, aquí, la lista completa de Navidad también aparece, bueno, en la portada y en el interior, y luego la imagen de la presidenta de la comunidad de Baleares, que la tienen en la diana algunos periódicos de derechas, y nos cuentan, Baleares copia a Celá y destierra el castellano de las aulas. Un día, si queréis, hacemos un programa monográfico sobre el castellano para que veáis cómo nos manipulan los periodistas y los tertulianos con eso de que el castellano lo estamos arrinconando y estas mentiras que nos cuentan. Nos cuentan, los fiscales alertan, los indultos no pueden ser un pago político. Bueno, esto la portada de ABC que ya sabéis que se dedica a otras cosas. En el mundo, para continuar en la misma línea, nos cuentan, Sánchez se hace por decreto con el reparto de las ayudas europeas. El gordo cae en una vivienda ocupa de Huelva y así aprovechan la lotería también para hacer campaña contra los ocupas. Marruecos pide Ceuta y Melilla tras el malestar generado, atentos, atentos, como retuercen las noticias este diario El Mundo. Marruecos pide Ceuta y Melilla tras el malestar generado por Podemos con el Sáhara. Ya sabéis que Podemos tiene la culpa de todo para algunos periodistas y tertulianos. También, así se prepara Madrid para extender los test de antígenos a las farmacias. El plan de rescate de la hostelería no llega ni al 5% de los afectados y los fiscales denuncian que no se puede indultar por pura conveniencia política del gobierno. Yo leí esta mañana la noticia y digo y vamos a ver ¿cuál es el criterio que utilizan para los indultos? Pues el que le sale de las narices por lo que veo. Porque hace unos días nos enterábamos de que a un empresario corrupto que estaba contaminando el planeta Tierra por lo habían indultado hace unas semanas el gobierno. No hay ningún motivo para que estén indultando a alguien que no está precisamente cumpliendo con el ejemplo de mantener la vida en el planeta. Entonces lo de pura conveniencia política pues podría ser uno de los motivos que tiene el gobierno para indultar que me lo expliquen si tiene otros más. Bueno, en la razón. El manual de vacuna Pfizer alerta de mareos y escalofríos. Españoles atrapados en el Reino Unido. Espero volver en fin de año. También la imagen de los afortunados por la lotería la buena suerte de un mal año titulan en el pie de foto. También Moncloa se limita a pedir respeto ante la ofensiva de Marruecos y esta noticia también tiene su aquel la COE monta una comida de Navidad en plena segunda ola y para más Inri nos cuentan además el evento se celebró en un complejo de la esposa de Garamendi el presidente de la patronal pero ya se sabe que las leyes no van con ellos bueno en la vanguardia para terminar las portadas españolas de régimen general de información general también una imagen de afortunados de la lotería otra vez el Gordon Reuss y la imagen es espectacular la de las carreteras de la frontera entre Francia y Reino Unido y nos cuentan Francia reabre la frontera con el Reino Unido la foto la foto es afabollante la verdad es que las colas son kilométricas han elegido una imagen espectacular luego también el gobierno cierra la Cerdaña y el Ripollés durante 15 días las dos comarcas quedaron confinadas a medianoche por la crítica evolución de la pandemia y solo se podrá entrar y salir para trabajar el plan del gobierno para la hostelería decepciona a los afectados y aquí la noticia que solamente aparece en este periódico y mira que es gorda las sociedades suizas próximas a Juan Carlos I recibieron 82,3 millones de euros os recuerdo que el rey solamente cobra solamente cobra unos 200.000 euritos al año con lo cual para reunir 82 millones tiene que estar trabajando no sé cuántas vidas o sea que explicaciones tienen que darnos y muchas vamos a la fiscalía rechaza los indultos por ser políticos como si hubiera alguna otra razón para los indultos bueno y finalmente el tema de los deportes el Barça Messi y Pedri rompen al Valladolid 0-3 y esto nos da pie para empezar las portadas deportivas con marca que nos cuentan también lo mismo lógicamente nos cuentan aquí la Superliga dañaría al fútbol español y también al europeo Irene Lozano dice eso luego el Atlético cree en la liga 0-2 venció Hermos y Llorente frenan las dianas firman las dianas en otra exhibición coral del líder Hazard regresa a la lista de Zidane a las 19.45 el encuentro y el campeón del mundo cumple hoy 70 años carta de Álvaro del Bosque a su padre Vicente Enas con la mitad de la portada ocupada por los premios de la lotería superlíder en la Athletic 0-2 y también vuelve Hazard el belga vendrá tendrá ante el Granada está muy pixelado no lo podemos ver también el resultado este de 0-2 del Athletic y también los resultados de la jornada de ayer también del Barça 0-3 Petri y Messi dirigen el recital en mundo deportivo 644 leyenda Messi Leo superó a Pelé como máximo goleador en un solo club y lideró el triunfo de un Barça sólido la conexión del capitán con Petri entonó a un equipo muy activo que salió con tres centrales la decisión de escoger palabras en blanco sobre un fondo clarito la verdad que nos complica un montón la lectura en estos periódicos también Real Sociedad Athletic 0-2 liderato a salvo con los goles de Hermoso y Llorente Real Granada a las 19.45 con Hazard e Iscoa por el quinto triunfo seguido Raids el Dakar sigue adelante pese al cierre de fronteras y en básquet EFES FC Barcelona 86-79 Cae el Barça y Lio con Eurtel que quería irse al Madrid en Sport nos cuentan gran reacción del Barça por supuesto 0-3 el Barça volvió a ganar fuera de casa firmando un partidazo que devuelve la ilusión para ganar la liga Messi superó el récord de goles de Pelé formando una dupla electrizante junto a Pedri Toni Freysa presenta a Carreras como su director deportivo Iker Casillas vuelve al Real Madrid el Atlético no falla y se aleja de la Real y el Barça deja tirado a Eurtel en Estambul por negociar con el Madrid y finalmente en la última portada deportiva la de Superdeporte aquí de la comunidad nos cuentan frustración con la foto 0-1 perdió el Valencia ante el Sevilla el equipo de Javi Gracia se deja la piel con lo puesto pero no le llega ni para empatar un punto más al saco pese a un polémico penalti está muy pixelado y levanta empató exactamente levanta empató también el orden de los equipos en la liga también aparece aquí en esta portada y en la parte inferior nos cuentan Euroliga a las 21 horas Valencia Basket Kim Ki se busca la décima victoria ante el colista en liga femenina Valencia Basket 81 Spar 48 paliza en el regreso del público a la Fonteta y en ciclismo la Fundación Trinidad se une para impulsar la Volta a la Comunidad esto terminamos con ellos la prensa deportiva y vamos a ver ahora la Comunidad Valenciana a través de sus periódicos no, la Económica empezamos primero empezamos por El Economista hoy también una de las portadas de los periódicos económicos aparece con los premios de la lotería pero aquí no El Economista nos cuenta CaixaBank es el único banco que gana cuota en créditos y depósitos el gobierno rebaja el IRPF y sociedades a la hostelería y el turismo con una imagen de una de sus sedes telefónica nunca cotizó tan barata frente al sector Ebro Viscofan Enegas y Faes Farma mejoran sus pagos por Navidad también Logista distribuirá la vacuna para sanidad y firma con tres comunidades autónomas y SEAT reduce su producción ante la falta de suministros en expansión balón de oxígeno para turismo y comercio con el nuevo decreto para ayudar al sector también los fondos permitirán recuperar la senda del crecimiento pre-COVID al final de la legislatura un artículo de Pedro Sánchez presidente de comercio el ejecutivo aprueba el decreto de los fondos europeos acciona IACS por una gran obra en el canal de Panamá y Endesa lanza un plan para prejubilar a partir de los 50 años a mí me llama muchísimo la atención que estas empresas que siguen ganando miles de millones cada año sigan despidiendo o prejubilando gente la verdad es que el panorama se presenta lamentable bueno ahora ya vamos a la comunidad valenciana donde también algunos de los periódicos aparecen en portada con la lista de los premiados de la lotería en 20 minutos nos cuentan también con una imagen de los agraciados la comunidad rasca 141 millones Sanidad reporta 12 días de aumento de casos y suben las hospitalizaciones por COVID la Fiscalía la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el indulto a presos del procés no hay ninguna razón admisible la verdad es que los indultos se dan a voleo como la lotería porque hay algunos casos que tela marinerá en fin PSOE y Unidas Podemos aprueban tras su tira y afloja el decreto antidesahucios Valencia destinará 6,7 millones a jardines en 11 distritos en 2021 y la imagen deportiva el Valencia sigue cuesta abajo y sin frenos en el diario Información de Alicante la lotería de la pandemia solo deja 77 millones en la provincia y también con una imagen celebración con medida la verdad es que no han caído grandes cantidades Navarro analiza en su primer día como rectora qué situación puede provocar el COVID tras las navidades la comunidad es la que más muerte registra por coronavirus en 7 días atentos robot para los test de COVID sin riesgos con una imagen pequeñita del sistema este nuevo que se propone y en deportes el Elche logra salvar un punto ante los Asuna que se adelantó dos veces en el marcador en las provincias recogen 137 millones para ahogar las penas en referencia a las poquitos millones que han caído en la comunidad y el relevo en la dirección de Abengoa dinamita los planes de traslado a Valencia también con una imagen en grande el Valencia no da más de sí la vacunación arrancará en las residencias que lleven 90 días sin contagios de COVID la Fiscalía se opone a que Sánchez use de moneda de cambio los indultos y Montero señala al disidente también del Huesca 1 Levante 1 el Levante pierde brillo y ralentiza la huida de los puestos peligrosos y con esto hemos terminado el repaso a la actualidad de las portadas de la Comunidad Valenciana porque como comentábamos algunas de ellas tenían en portada la lista de premios de la Lotería de Navidad y ahora ya vamos a ver lo que nos cuentan la actualidad a través de los periódicos digitales aquí en la comarca de Buñol Chiva en la olla de Buñol que es la única el único digital que ha actualizado a ver si aparece no aparece vale vamos a oír un clic aquí ya lo tenemos es que estaba tardando la información que apareciera en pantalla nos cuentan a ver donde lo tenemos el Belén del buñolense Daniel Cervera Serrano es una imagen con un reportaje con imágenes también nos cuentan se disparan los contagios en Cheste y Buñol la verdad que es preocupante el hospital de Manises entre los centros públicos con mejores servicios hospitalarios la olla de Buñol contará con un centro de especialidades modelo Villena a ver si es verdad lo que nos han prometido tantas veces y también la información a ver si aparece aquí ahora aquí Máximo Huerta homenajeado en la presentación de su novela en Buñol también aparecen aquí con la información que proporcionó aquí Radio Buñol estas son las actualizaciones de tu comarca que hemos recibido desde el día de ayer y la otra el otro digital hoy no es el único el único digital que aparece con actualizaciones porque todo el resto de digitales de aquí de la comarca no habían actualizado datos entre unas cosas y otras bueno con esto hemos terminado el repaso a la actualidad de los diferentes medios que comentamos en esta media hora en kiosco de prensa y ya solamente nos queda agradecer vuestra escucha ahí al otro lado invitaros a que permanezcáis aquí en Radio Buñol si os apetece y desearos ya porque ya están aquí unas felices fiestas y que entremos en el próximo año con un poquito de mejor pie que el del que hemos estado durante este 2020 que ya se acaba bueno pues muchísimas gracias y nos escuchamos el lunes próximo después de las fiestas de Navidad felices fiestas para todos y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.